Muy buenas tardes don Enrique Flores, es el nuevo integrante de El Salvador Plus. Cuéntenos cómo es que usted conoce El Salvador Plus, cómo es que conoce el canal, el canal lo descubre, o usted descubre el canal, cómo es que pasan las cosas. Pues en un principio cuando el canal comenzó, pues sus primeros vídeos, bueno como él, la principal del canal fue en San Antonio en medio, correcto, San Antonio, entonces mi novia es de ahí, entonces yo vivo en un cantón lejos de ahí, pero yo me transitaba, yo siempre iba a ver a mi novia de lo que es ese lugar, entonces da la casualidad que un día, ellos tenían, creo que el vídeo se llamaba la serie de las piscuchas, las piscuchas, que por cierto déjenme comentarle, yo soy amigo de Don Elmer Viera desde hace muchos años, éramos niños ambos, y a él siempre le gustaron las piscuchas, y ahora veo que ya de adulto no se le quitó la costumbre. Sí, sí, porque ese mismo año, creo que fue el año pasado. Ajá, andaban en la serie de las piscuchas. Ajá, fue como agosto del año pasado, fue el mes que siempre se suele hacer las piscuchas aquí en El Salvador. Sí. Este, y él dijo, bueno, vamos a hacer unas piscuchas, y los acompañé, al principio yo no quería salir en los vídeos, al principio no quería salir. Usted estuvo más como por curiosidad, que hacían. Ajá, y por amistad, porque en el canal andan dos cuñados, y la mayoría de los del canal son amigos míos. Ah, bueno. Entonces, no, dije yo, voy a acompañarlos, ¿verdad? Siempre, él, Elmer me decía, aquí ando atrás a alguien detrás de la cámara, no se quiere presentar, y así. O sea, le tiraba la indirecta. Sí, siempre, ¿verdad? Entonces, cuando yo me, bueno, me decidí, me dijo él, este, aquí ya está haciendo las piscuchas con ellos, vas a tomar una decisión, me dijo. Tienes que, te tengo que tomar una toma, o no sé. Ajá. Entonces fue que, que me logró en una toma, y luego desde allí comencé a, solo salía por oportunidades, porque mis trabajos no me lo dejaban en realidad. Seguir, seguir el, lo que era el canal, seguir con ellos, y hacerme lo que era parte de ellos de una sola vez. Exacto. Yo no podía, entonces, fue que poco a poco me fui integrando, poco a poco, y no fue de una sola vez que me integré. Este, hace como unos, 20 días, o menos quizás. La verdad, no me acuerdo, la fecha no la tengo, este, directa, el día que fue. Pero yo le dije a él, este, porque dejé mi trabajo que tenía. Ajá. Y más que todo, ahora trabajo en el taller de mi familia, en una carpintería de mi familia. Y eso le da un poco de mayor disponibilidad de tiempo, ya no tiene un horario rígido. Correcto. Correcto. Y ahí me piden el trabajo, y me dicen, vaya, necesitamos una cama para tal día. Vengo yo ese día, y les digo, vaya, este, la cama estará lista entre unos 15 días. Ajá. Como yo, mis, mis, mi, 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 diría mi agenda. Calcular las fechas. Calculo las fechas. Los tiempos. El tiempo que yo, aproximadamente, termino la cama, y ya me queda tiempo para salir con el canal. Ajá. No que anteriormente, en mi trabajo, hasta los días domingos trabajaba. Por eso es que no me daba, este, tiempo para andar con ellos. O sea, resultaba prácticamente imposible que usted los acompañara a los lugares que ellos visitan y todo lo demás. Él, él ya me había comentado, él ya me había dicho varias veces, me dijo, este, ¿por qué no te unís al canal? Este, salí con nosotros. Y yo le decía, sí, yo quisiera. Sinceramente, pues no podía. Más que todo, casi salía un domingo por mes. Y esos domingos siempre me iba a ver a mi novia, San Antonio. Y lo aprovechaba. Ajá. Y lo aprovechaba y salía con ellos a grabar. Ajá. Así fue, así fue. Este, hoy, hace poco que yo salí de mi trabajo, hace quizás como dos meses, este, le comenté a mi familia, ¿verdad? Y me dijo, bueno, vos sabes de tu trabajo, este, hay que planificalo bien y te das el tiempo para salir. Entonces, así que fue como me uní al plus. Ahora bien, en un primer momento, me dice usted, lo atrajo la curiosidad. Pero ya estando cerca del grupo, ¿cuáles fueron los factores que a usted lo motivaron a formar parte, a integrarse? ¿Qué le llamó la atención de El Salvador Plus? Sinceramente, este, yo, a mí me llama la atención todo como le sabría explicar. Me llama, me llama interactuar con las personas. Ajá, muy bien. Me gusta ser colaborador, colaborador, perdón. Ajá. Me gusta, este, ser, yo soy bastante fanático a las personas que ayudan a otras personas. Ah, qué bien. Entonces, yo miraba que Elmer y las demás compañías, ¿verdad? Este, ayudaba bastante al grupo, al grupo de personas, ayudaban a personas necesitadas. Y, este, ayudaban en trabajos, en comunidad, en cualquier cosa. Entonces, este, sinceramente me afronté y dije, bueno, le voy a ayudar un poco. Este, le voy a decir que si, si me puede integrar, porque primero tenía que platicar con él, ¿verdad? Sí. Este, porque me llamaba la atención, querer ayudar, pues, ya que, porque, como yo, mi trabajo siempre, allá en lo que es mi lugar, donde vivo, que es El Naranjo, un cantón cerca, no tan cerca, ¿verdad? Sí, ya conocemos, El Naranjo. Sí, muy bonito. Por allá hay otro Enrique Flores, parece. Ah, sí. Allá es David. Ah, es David. David Enrique, sí, David Enrique, es otro dos nombres. Ajá. David Enrique. David Enrique. Él se llama David Enrique. Entonces, el esposo de mi sobrina se llama David Enrique, el esposo de Pati. David Enrique Torres. David Enrique Torres, creo que es. Ah, bueno, es que mi padre es Torres, y por lo tanto, ahí las coincidencias, imagínense, qué interesante, ¿verdad? Sí, yo soy José Enrique Flores. Ah, vaya. José Enrique Flores. Ah, por mi padre. Sí, y este, bueno, y así fue como yo me uní al canal, porque, sinceramente, a mí me gusta trabajar. Me gusta trabajar bastante, pero siempre en mi trabajo, como les vuelvo a repetir, siempre me sobraban días que no hacía nada. Ah, más que todo, ayudar a mi familia en el hogar y todo eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, correcto. Ajá. Y mucha diversión y también buen trabajo, honradez en todo lo que hace el canal El Salvador Plus. Pues, la verdad, hasta el momento, todos me han tomado buen aprecio y todos han sido muy buenos amigos conmigo. Sí, ya se siente como la familia. Ajá, sí, correcto. Este, don Elmer, la niña Célida, este, todos los que son mayores. Sí. Este, don Moncho. Don Moncho, los que son los jóvenes, David, Adolfo, este, Samuel, Jonathan, todos, todos me han tomado buen aprecio. En realidad, nunca me han hecho un desprecio que yo me sienta mal. Sí, gracias a ti. Sino que, sinceramente, me he sentido bien en el grupo, me siento bien apoyado por ellos. Ajá, correcto. Y todo esto a usted lo impulsa a continuar profundizando esa amistad y a seguir adelante con el canal. Correcto, a seguir adelante con el canal y hacer siempre cosas positivas, ¿verdad? Que ayuden a motivar a más personas para que se sientan apoyados, pues, por los demás. Sí, claro. Que vean de que si hay un problema, que no solo se afronten aquello de que va a solucionarse así, solo así, ¿no? Ajá. Que siempre hay personas que le ayudan a uno. Sí, que están dispuestas. Y cómo se vence, digo, el nerviosismo, el temor de enfrentarse a la cámara? Porque cuando uno ve las cámaras la primera vez, como que no mucho se anima a salir. Sí, pues, la verdad, este, no sé, como siempre, eso tiene que venir de un principio, ¿verdad? Ajá, correcto. Cuando uno va a la escuela, siempre le dicen, una exposición. Sí. Sí. Vaya, usted sabe que una exposición, perdón, tiene que pasar al frente. Tiene que pasar al frente una pizarra y detallar. Y hablar delante de los demás. Ajá, entonces, yo siempre, cuando decía en la escuela, vaya, una exposición. Enrique, escueja a su pareja. ¡Yo, yo! Decía en el tema. Porque sabían que yo era el que explicaba el tema. Ajá, yo era el que explicaba el tema. A mí nunca me dio pena pasar al frente de mis alumnos, de mis compañeros, perdón, mis compañeros alumnos. Habla como maestro. Habla como maestro. Sí, jamás me dio pena y en realidad les decía yo, ¿verdad? No, yo le voy a ayudar, le voy a colaborar con el tema. Ah, está bien. Entonces, ellos ya se sentían motivados. Sí. Y entonces fue que, no sé, como que el nerviosismo se me ha ido acabando. Ajá, claro. Sí, ahora la cámara y a poco. Ah, bueno, ya estaba listo. Correcto, por eso le dije, voy a ser el primero para que si llevo nervios que se termine. Sí, está bien, excelente. Y ahora, ¿qué expectativas hay hacia el futuro? En el caso de don Enrique Flores, la novia no ha querido todavía venirse al canal, lo está pensando o simplemente usted forma parte y continúa también con su vida en otras áreas. Pues, en realidad es que, bueno, punto principal, ¿verdad? El primer punto sería que ella por su trabajo no puede. Ah, los horarios. Pero tiene, este, sí, cuando ella tiene su día de descanso y no trabaja, siempre apoya al plus. Ah, vale. Siempre lo apoya, este, siempre viene, ¿verdad? Pero como por su trabajo ella no puede, era igual que yo, yo por mi trabajo no podía. Este, de allí con mi vida cotidiana, gracias a Dios, la llevo siempre normal. Sí. Normal. Siempre mi trabajo lo hago, este, como lo normal, pues. Sí, así es. Y si más adelante hay boda, será todo un reventón ahí con el Salvador Plus. Bueno, este, ahorita va a poco poco. Calmado, calmado. Ya va conociendo y todo. Sí, por supuesto. Pero ya un futuro, un futuro primero Dios, sí. Vamos a ver si, sí. Pero que quede claro que de momento está reservado, ¿ya? Sí, de momento está reservado, sí, correcto. Así sería. Y bueno, yo sé que la camisa que anda es del Barcelona, ¿no? Sí, correcto. Pero me recuerda al águila, fíjese. Pues fíjese que, bueno, ahora la camisa del águila es negra, ¿verdad? Y antes era anaranjada. Antes era anaranjada, sí. Yo estoy recordando otras épocas. Me recuerda. El águila que de él. Sí, yo, yo sé, este, sinceramente soy fanático de la Alianza. Le va a la Alianza. La Alianza. La Alianza, bueno, muy bien. Que por poco queda campeón, ¿verdad? Por poco, sí. Sí. Pero bueno. La próxima lo logra. Como dijo mi papá, que gane el mejor. Sí. Sí, correcto. Porque a veces uno piensa de que va a ganar el equipo. Ajá, pero a veces no se dan las cosas. Pero no se dan las cosas. Pero sí, soy también fanático algo del Barcelona. Sí, por supuesto. Y entonces ha traído su juventud, su entusiasmo, su dedicación a El Salvador Plus. Me parece que se ha integrado muy bien. Y qué bueno que se vayan sumando elementos a las causas que tiene El Salvador Plus. Correcto. Sí, sí. Y pues siempre ahí con energía, ya que las tenemos para ayudar a El Salvador Plus. Claro. Hay que aprovecharlas al máximo. Y El Salvador entero si se puede. Sí, se puede. Sí. Así sería. Bueno, don Enrique Flores, ha sido para nosotros un agrado que nos conceda estos minutos. Lo agradecemos bastante. Tiempo valioso. Hemos venido a interrumpir un poco el descanso, Dinita. Creo que sí. Él estaba por ahí echándose un partidito o algo así. Pero ya lo interrumpimos, pero gracias por la entrevista. Y le quitamos un poco ahí el impulso de la gambeta del dribbling. No, pero sí, ha sido también para mí un placer. Gracias por su tiempo también. No, gracias. Muchas gracias, don Enrique Flores. Y hasta la próxima. Gracias. Hasta. Gracias.